Muy buenas a todos familia, soy Putepen Muy bienvenidos de nuevo a Life in Bunker Familia, no os lo vais a creer, pero he estado grabando 10 ciclos, ¿vale? El primer capítulo hicimos del ciclo 1 al 10 y he estado grabando del 1 al 20 Y resulta que se me ha jodido la grabación, ¿vale? Se me ha jodido la grabación Lo siento, no habéis tenido ese segundo capítulo Pero bueno, comenzamos desde el ciclo 20 Y os explico todo lo que hemos hecho en nuestra base Que, como veis, no es poco, precisamente, no es poco, ¿vale? Hemos agrandado muchísimo, eso es lo primero que vais a apreciar Que hemos agrandado, pero muchísimo, toda la área de nuestro Putu Bunker, ¿no? Y que tenemos gente por aquí trabajando, ya no tenemos tantos ancianos Tenemos aquí un ejército de topos, que voy a intentar domesticarlos Vale, no se puede domesticar Pero sí, sí, están aquí armando un ejército de topos de la muerte Y no sé cómo voy a lidiar con eso Pero, en orden de otro tipo de preocupaciones Si os fijáis, aquí lo que tenemos, ¿vale? Es una zona enorme que hemos abierto Tenemos el agujero ya aquí para irnos al segundo piso Tenemos otras minas de extracción Esto de aquí lo voy a desmantelar, que ya no funciona Y hemos creado muchas cosas nuevas Tenemos aquí una científica trabajando en su estación de investigación Con 200 puntos de investigación Con estos puntos, he descubierto, ¿vale? Que podemos aquí investigar un montón de cosas, ¿vale? Que ya estoy acabando de investigar todas las cosas importantes, ¿vale? Aquí esto es de comida, no importa No importa, ¿por qué? Ahora mismo los monigotes estos, que los voy a llamar monigotes Ni duermen, ni comen, ni cagan, ni mean ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que ahora mismo no tenemos que preocuparnos por ese tipo de cosas Más que nada nos tenemos que preocupar por la recolección de materiales Expansión de la base Y soportes vitales como puede ser oxígeno, agua, energía, ¿vale? Así que vamos a subir esto a tope, a tope, a tope Y esto de aquí, Doctor Feliz y esto también, venga Tenemos un montón de nuevos miembros, ¿vale? Que van creciendo y van muriendo a una velocidad agigantada Así que es que no les voy a poner nombre Porque crecen súper rápido y desaparecen de nuestras vidas demasiado rápido Y es mejor no cogerles cariño, la verdad Yo no quiero cogerles cariño porque luego me abandonan Vale, ¿cómo vamos? Tenemos... ¡Oh! No tenemos... Necesitamos crear cosas Vale, almaz... Contenedores, contenedores Pero ya, que estamos perdiendo materiales Contenedor de almacenamiento, venga Aquí uno y aquí otro Y contenedor de basura, otro Let's go, a trabajar, chavales Vale, tenemos aquí una tía que no es nada Vamos a ponerla con Serge Luego, esto, que no tiene... No tiene electricidad, ¿por qué no tiene electricidad? ¿Por qué se ha roto esto? Vale Estábamos sin conseguir nada Joder, hermano ¿Cómo está el panorama? Vale Esto lo conectamos más que nada para que haya luz Tampoco es muy necesario Vale Y esto de aquí Para que haya luz también lo conectamos aquí Igualmente luego vamos a tener que llevarnos Aquí algo Porque tenemos que hacer una máquina, ¿no? Para bajar al siguiente nivel Así que... Bueno, os he explicado un poquito lo que hemos hecho Ya os digo Hemos creado muchas cosas nuevas En este capítulo fantasma Que no ha existido nunca Tenemos una nueva incubadora Dos reactores grandes Funcionando Otra nueva bomba de agua Otra nueva refinería Vamos, hemos hecho de todo Pero a mansalva de cosas, ¿vale? Tenemos aquí En teoría Otro almacén Y no sé por qué Ah, claro Tenemos que poner que sea para mineral Para mineral, para mineral Vale ¿Qué pasa? Otra vez están con la gripe aviar esta Pues iros a ver al doctor A mí que me explicáis Somos un científico y todo Si tenéis problemas Ah, no, claro Otra cosa La gente enferma Pero no importa Porque ahora mismo tampoco está implementado El sistema de Yo me enfermo Y buscamos una solución a eso ¿Vale? Así que no os preocupéis No os preocupéis Por si la gente Parece que está enferma Porque no hay ningún tipo de problema con eso Vamos a sacar un trabajador Vamos a sacar otro ingeniero Y otro trabajador Y aquí, en esta de aquí Vamos a sacar un científico Vamos a sacar un conserje ¿No tenemos puntos para un conserje? No tenemos puntos para un conserje 18 residentes y 4 que no sé qué son No sé qué son esos 4 Uy, tengo una legaña Shit Gente, un reciclador de basura Es lo que necesitábamos Joder Y una refinería ¿Necesitamos una refinería? No, no, no Necesitamos una refinería Si no tenemos Por no tener No tenemos ni materiales Espérate, espérate Que ya sé lo que tenemos que hacer Ya sé lo que tenemos que hacer Poner esto para Ahí está, mira Ahí está Perfecto Así nos caen un montón más de materiales Oh, yeah Vale, tenemos un reciclador de basura Aquí Esto ya está conectado Esto está conectado Esto le falta conectarse Como veis he mejorado mucho En este capítulo Que no he subido, ¿vale? Porque ya os digo No se ha grabado He mejorado un montón He aprendido un montón de cosas Y he salvado el putu bunker Lo he salvado, gente Por fin, ¿vale? He conseguido hacer algo bien en mi vida Salud Y vamos a ver Cómo funciona todo Cómo lo tenemos todo Estadística Suministros Agua Necesitamos más agua La bomba de agua Esta está que trina Esta también Vamos a sacar una bomba de agua más No hay problema Hagamos una bomba de agua, tío Y se ponen Se hacen las que queramos Mira, voy a hacer dos Chaval Para que no haya problema Y generador Reactor grande Vale, no tengo para tanto Reactor pequeño Tampoco tengo Pues haré un reactor grande Porque es el doble de eficaz Y es tontería Si no va a ser un reactor pequeño Creo que haré otra mesa de investigación O no la necesito Yo creo que con una vamos sobrados ¿No? Diría yo Diría yo Vale Eh... Quizá necesitamos más aire Bueno, vamos a esperarnos Para poder hacer otro Otro generador ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Si eso sí Es conectar El sistema de agua Creo que no van a tener acceso a Aquí Así que voy a tener que demoler esto Pero no pasa nada Lo demuelo y ya está Vale Es más La puerta esta Creo que la voy a demoler o algo Porque la gente tiene mucha complicación ¿No? Diría yo Sí Voy a demoler todo esto Vale Voy a desmantelar la puerta esta Desmantelation Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Otros Lámpara vertical No la necesito Bicicleta estática No la quiero Finería Recibador Incubadora Terreno para vegetales Tampoco necesitamos Almacenamiento Frigorífico No, es que Todo esto Ya os digo que de momento No sirve No sirve absolutamente de nada Enfermería La tenemos Estación de investigación Lo que voy a hacer Es la cocina Para que se calle ya El hombre este Que es muy pesado Con que hago una cocina Así que vamos a poner la cocina aquí Y vamos a pavimentar esto Rápidamente Rápidamente Vamos a ponerlo todo de cemento Luego a ver ¿Por qué no se ha conectado La tubería A esto? Porque esto necesita Electricidad Y la electricidad La sacamos De aquí Rápidamente Perfecto Vale Sistemas de ventilación Vamos a ello Rápido Ah no Nos faltaba el reactor Pero el reactor Necesitamos más Más movidas De estas Ahora pondremos Otro reactor Gente sin trabajar En mi puto Búnker No Ingeniero Trabajador Trabajador Venga hombre A trabajar Digo yo Ascensores se pueden construir En fosos Debemos construir un ascensor ¿Y cómo construimos un ascensor? Me gustaría saber Cenamiento Residencial Soporte vital Puertas y ascensores Ascensor No he investigado ¿Cómo que no he investigado? Vamos a investigar el ascensor Hombre Vale Tenemos ya la maldita cocina Que nos pedía aquí la misión Desde hace dos siglos Que vosotros Claro Como no habéis visto El capítulo anterior Que no existe Pues no lo habéis visto Pero Teníamos que asignar A este hombre O sea A un cocinero ¿Vale? Y no tenemos cocinero Porque no hay cocinero ¿Vale? Como veis Oye Tenemos aquí una ciudad De puta madre Gente Cocinero Vale Tenemos que hacer Tenemos que poner un tío Que sea un cocinero Vamos a elegir uno de estos Que es un trabajador ¿Se puede hacer cocinero? Creo que ya no podemos Creo que ya no va a haber Ningún cocinero Porque La gente parece ser que Tenemos que asignar Un trabajo ¿No? Cuando nacen Así que voy a sacar Un cocinero Uno ¿Vale? Va a ser El único cocinero De la historia Del puto búnker No hacen falta más Voy a sacar aquí Otro trabajador Y que Este que pueda ser Trabajador Con serje Y Científico Vale Bastante de hacer Pero no pasa nada ¿Qué tenemos? 102 De materiales de construcción Hemos creado el ascensor Ahora digo yo ¿Cómo me voy Al otro piso? Vale Aquí Nivel uno Nivel dos Aquí tenemos el nivel dos Gente Como veis La gente puede acceder Por aquí Y aquí vamos a construir El puto búnker Nivel dos Así que vamos a empezar Destruyendo esto Todo esto de aquí Es mucho trabajo Pero aquí nos haremos La primera base ¿Vale? Tenemos 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 aquí Uno de De material Aquí tenemos otro Así que Vamos a llegar Vamos a llegar aquí Tenemos que llegar aquí Sí o sí Como veis Ya están aquí Trabajando en el nivel dos Vamos a tener que poner Máquinas Conectarlas Yo me imagino que esto Aquí trae la electricidad Tenemos mucho trabajo Que hacer En estos ciclos De 20 a El Oxígeno limpio En el nivel dos Sí Pero está bajando Está bajando Vamos a tener que hacer Pues aquí rápidamente Algo Así que vamos a Vamos a empezar Poniendo un suelo de cemento Aquí rápidamente Rodeando esto Que va a ser El inicio de la base No estamos sacando Suficiente material Fijaros que hay Mineral cero O sea El mineral tal y como Lo pillamos Lo estamos transformando En materiales de construcción No hace falta más Más materiales De construcción Vamos Pero como agua De mayo A ver Vamos a tener que hacer Aquí un montón de movidas Pero un montón Si queremos Si queremos Seguir adelante Si queremos avanzar En este mundo En este mundo hostil Vamos a tener que Que hacer muchas cosas Vale Me voy al nivel uno A ver si va todo bien En el nivel uno Si tengo gente sin trabajar O cualquier cosa Si ahí tengo gente sin trabajar Ya tenemos Yo diría Todo lo importante Investigado Vale Se ha muerto otro abuelo No pasa nada Niveles de energía Críticos Ya lo sé Que tenemos niveles De energía críticos Pero es que no hay Suficiente material Y si no hay suficiente material No puedo construir un reactor Necesitamos construir Un reactor Si o si Como veis El oxígeno de aquí Es nulo Necesitamos Conectar ¿Puedo mandar a la gente Al piso 1? ¿O tengo que hacerles Construir algo Para que vayan al piso 1? Pues mira Voy a Voy a hacerles No construir Sino destruir algo Para que se vayan Al piso 1 Porque si no Se van a morir ¿Qué teníamos que destruir? Esto Mira Tenemos que destruir Esto, 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 esto Todo esto de aquí ¿Vale? Iros al piso 1 Anda Hay dos trabajadores Que no saben hacer su trabajo Eh No tenemos Investigador No tenemos científico This is not good This is not good Ingeniero, eh ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Científico Tú Tú a investigar, hombre Eh Vale ¿Nuestro problema ¿Cuál es? Pues es sencillo Nuestro, bastante sencillo Nuestro problema De hecho Vamos a desmantelar esto Y a destruir esto No lo necesitamos Esto también lo vamos a desmantelar Lo dejamos todo así Que estos, que los trabajadores Se vayan a donde deben estar Y vamos a hacer que Aquí haya un suelo Esto de aquí Cemento Bueno, no No vamos a gastar de momento Que tenemos que reunir Un montón de Para hacer el reactor Es que yo creo que voy a hacer Ni que sea un reactor grande Digo, uno pequeño Para aquí Para empezar a trabajar Porque es que si no No hacemos nada Es que si no No hacemos nada Y necesito sí o sí Tener acceso a estos materiales O sea, es importantísimo Que tenga acceso A estos materiales Así que Soporte vital Reactor pequeño 350 hace falta Pues venga, para adelante Vale, ahí lo tenemos Luego Nos vamos aquí Electricidad y agua Cable eléctrico Vale Perfecto Tenemos esto conectado Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Este que hace aquí Por Dios El conserje ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, los niveles de aquí De oxígeno son bajísimos Pero bueno Ya tenemos otra cosa de estas Sacando Sacando materiales Muy importante Ahora vamos a empezar A sacar materiales más rápido ¿Sabes? Que es lo importante Eh... Producción Vamos a sacar otra máquina De estas Cuando tengamos 100 94 96 100 100 Vale Perfecto Y ahora lo que tenemos que poner Son más conexiones Cable eléctrico Vale Conectamos esto Esto nos va a dar pues Todo ese material que no estamos teniendo Que lo necesitamos Pero ya Vale De momento Hemos sacado De este segundo nivel Todo el material que hay No, aquí está el tercer nivel Y ya está ¿Solo hay dos minas En el segundo nivel? ¿En serio? ¿En serio solo hay dos minas En el segundo nivel? Oh my god Pues nada Solo dos minas Tú Eh... Vamos a... Vamos a poner aquí ya cosas Para que la gente no se muera del asco Vale 250 Luego un purificador de aire Que vale 25 El pequeño Vale Al menos Vale poco Otro Vale Purificadores de aire Hechos A ver si se nota Purificadores de aire Bomba de agua Oxígeno limpio en el nivel 10% Pero No estamos limpiándolo Con el purificador de aire Ay... Soporte vital ¿Qué más hay? Panel eléctrico ¿Esto para qué sirve? Panel eléctrico Voy a poner un raro Grupo de objetos Control Panel de agua Un purificador de aire Grande Vamos a ponerlo aquí Vale Estamos generando ya Soporte vital ¿No? Esto a cuanto está 64% Vamos a tener que empezar a Vamos a pavimentar esto de aquí Eso sí Esta va a ser nuestra zona Esta va a ser nuestra zona de trabajo ¿Vale? Vamos a tener esto aquí Lo otro va a ser Porque lo de hacer todo una base Es muy costoso Vale mucho Demasiado ¿Vale? Y no vamos a poder No vamos a poder hacer todo ciudades ¿Vale? Tenemos el primer piso Que es nuestra ciudad ¿Sabes? Y ya está Y esto de aquí ahora lo cerramos Vamos a romper esto Vamos a hacer un poquito esto más grande Y ya está Perfecto Hemos recuperado el oxígeno de este nivel Bastante bien Vamos a ver si tenemos agentes sin trabajar Si tenemos agentes sin trabajar Ingeniero Venga Tú Granjero Trabajador Tú Científico Tú Cocinero Necesitamos un cocinero Pues tengo un cocinero Vale ya hemos hecho la misión Build a dining table Una mesa de comer Tu ingeniero ya está Tú que eres Conserje Pues conserje Tú Que eres Trabajador Que vas a trabajar Que hay mucho trabajo que hacer Tú trabajador Estamos subiendo la velocidad demasiado Vamos por el ciclo 27 Que es demasiado Trabajador Trabajador Conserje Vale Vamos a sacar a más trabajadores Un ingeniero Un trabajador Para la siguiente generación Trabajador Trabajador Y Científico Let's go Vale Tenemos un montón De cosas ya O sea Pero un montón Un montón O sea Hemos avanzado Muchísimo Gente Pero muchísimo Hemos salvado El puto bunker Tenemos aquí Tenemos aquí La de Dios La de Dios Esto de aquí Lo voy a apretar Desmantelar Perfecto Perfecto Esto de aquí Vamos a desmantelarlo Que se acaban los recursos Y vamos a poner el suelo Donde iba esto Porque ya no hace falta Esto de aquí También Y vamos a desmantelarlo Porque ya no hace falta Lo mismo de antes Vamos al nivel 2 Estamos sacando aquí Material a saco Vamos a cerrar Esto de aquí Y vamos a poner aquí Un suelo Y tenemos Pues nuestra estación Del segundo nivel Vale Yo creo que aquí De momento Vamos bien Porque estaba yendo rápido No quiero que vaya Tan rápido Loco 400 y pico Tenemos Perfecto Voy a mirar Si me queda algo Para investigar Vamos a investigarlo todo Porque tenemos Muchos puntos De investigación Total Tampoco pasa nada Lo investigamos todo Como veis Lo tenemos Ya Tutto Investigato Vale El segundo nivel Lo tenemos bien Buen nivel de oxígeno Energía Cuanto va 56% Bueno Tendremos que hacer Otro reactor Pronto Vamos a mirar Vamos a mirar arriba Si están los reactores Funcionando Perfectamente Me he vuelto un pro De este juego Como del primer Al segundo capítulo Me he vuelto tan pro Chaval Pues si Me he vuelto un pro Eso Niveles de energía De este 72% 75% Va perfecto Va perfecto Chaval Cemento Aquí lo tenemos No me importan Los terremotos Ciclo 28 Ya llegamos casi Al ciclo 30 Lo dejaremos ahí Y seguiremos En el siguiente capítulo Del ciclo 30 Al 40 Y ya El siguiente sería El último Del 40 Al 50 Porque se supone Que ya saldríamos Definitivamente Así que Vamos al piso 2 Vamos al piso 2 Y Como veis Aquí en el piso 2 Ya no hay más Metal Así que tenemos que ir Al tercero Para empezar a sacar Más materiales Además Si o si Necesitamos ir A este piso Si o si Porque es que Si no Estamos Fuck it Sabes Más que nada Porque Se nos va a acabar Eventualmente Se nos va a acabar El El material Vamos a hacer aquí Un caminito Pero tampoco Hace falta rayarnos Mucho El camino Para llegar aquí Una vez lleguemos aquí Empezamos ya A construir abajo Pues otro puesto Para sacar materiales Vale Esto de aquí Diríamos Diríamos lo siguiente El putubunker Es esto de aquí Aquí es donde Hacen vida Nuestros señores Vale Y lo de abajo Ya es Fondos de recursos No Ahí sacamos los recursos Y demás La bomba de agua Esta está al 60% Esta de aquí Está al 10% Así que Tenemos dos más aquí 100% 77% Como veis Vamos bastante bien Recursos No tenemos ningún problema Fruta dice que no tenemos Pescado dice que tenemos 36-40% ¿Por qué? Porque no comen Porque es tontería Aunque dicen que hagamos aquí Una mesa de cocina Pues hacemos una mesa de cocina ¿Cuánto vale esta mera? La 20 Pues ponemos aquí La mesa de cocina Venga Si queréis comer Aquí tenéis la mesa Ok Vamos al piso 2 Como está yendo esto Aquí esto aún queda material Por suerte Y ya estamos yendo aquí Así que vamos a poner un ascensor En cuanto podamos Que sí Que hay un resfriado No pasa nada gente No va a morir nadie Vamos a subir A ver si hemos sacado ya más niños No Los niños están a puntito En cuanto saque estos Pongo otros Os digo una cosa Con tener una mesa De estación de investigación Al principio cuesta un poco Pero luego ya lo acabas haciendo Mira el ejército Mira el fucking ejército De De hombres topo Chaval Bueno pues lo que os digo Con tener una mesa de investigación Ya lo conseguimos todo Vale ahora me dice Que haga un build Deceptable No se que Si no es muy caro Lo hago 50 Un poco caro Un poco carito Para lo que es Que no lo necesito Pero bueno Lo vamos a poner aquí Que más Asinga Farmer Connect vegetable Power and water Vale Yo creo que está conectado El power and water Aquí A ver Vamos a asegurarnos Tubería Ahí está la water Cable eléctrico Aquí está el cable eléctrico Vale Estamos sacando babies A punta pala Momento de Sacar más Sacamos Un trabajador Sacamos Un Granjero Por tener uno Porque mira Y un ingeniero Y aquí sacamos Un Conserje Otro trabajador Y otro Conserje O un científico Un científico Que pueda ser las dos cosas Vale ¿Tenemos a alguien sin trabajar? Sí Aquí lo tenemos Ingeniero Venga A trabajar Que tienes mucho trabajo Que realizar Y estamos en el ciclo 29 Por la mitad Vamos ya a finiquitar el capítulo Queda poquito Vamos aquí al piso 2 A ver que tal les va Este tío que hace aquí El buen ingeniero ¿No? Sin trabajar Vale Vamos al piso 3 Oh yeah Ya estamos en el piso 3 Y empezamos ya aquí a trabajar Tenemos 300 y pico De esto Que no está mal Vale Vamos a abrir esto Tenía una mosca por aquí Una mosca cojonera Aquí tenemos Oh Este es el yacimiento definitivo Este es el yacimiento definitivo Sí Vale 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 Bien 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 Aquí nos vamos a hacer Una base Todo esto de aquí Es un muy buen sitio Para sacar a saco de materiales O sea Esto vamos Es la vida Esto es la vida Vale Planta 2 Del puto bunker Aquí aún está sacando materiales Aquí también aún está sacando materiales Primer piso También está bien No hay nadie sin trabajar Estamos finiquitando ya El ciclo 29 O sea que vamos a llegar Al ciclo 30 Al ciclo 30 Familia Al ciclo 30 Yo creo que Oh Están muriendo los ancianos Bueno Es igual No pasa nada Eran ancianos Tenemos que asignar un granjero Pero Está Están haciendo Granjero Está en la incubadora ¿Vale? Así que no hay problema Lo que nos falta es un científico Eso sí que nos falta Pero Tenemos Tenemos 95 O sea que ¿Cómo podemos sacar más? Mira Logro desbloqueado 30 ciclos Bueno familia Vamos a dejarlo por aquí En el ciclo 30 Espero que os haya gustado este capítulo En el siguiente capítulo Vamos a ir del ciclo 30 Al 40 Y luego quedará ya El último capítulo De esta primera temporada Si luego Queréis más temporadas O sacan cosas nuevas Pues ya pensaremos En si acabamos la serie O si Sacamos algún capítulo más ¿Vale? Así que Lo dicho Espero que os haya gustado este capítulo Darle a like si así ha sido Y perdonar a Putupau Por su pelo despeinado Igual que Putupau Perdona vuestros pecados Sed felices Pues